Espíritu y el Santo Dios La verdad de tu reino muéstranos con el poder de tu gloria Con el poder de tu gloria cúbrenos Espíritu y el Santo Dios En este presente hoy déjanos la gloria de tu reino Espíritu y el Santo Dios En este presente hoy déjanos la gloria de tu reino Con el poder de tu gloria cúbrenos Y dan nueva tu vida de ti La verdad de tu reino muéstranos Con el poder de tu gloria Con el poder de tu gloria cúbrenos No solo buscamos tener Solo tu rostro ver Y conocerte Y conocerte Y poder de tu gloria cúbrenos Y conocerte Y poder de tu gloria cúbrenos Tu vida de tu gloria cúbrenos Tu vida de tu gloria cúbrenos La verdad de tu reino muéstranos Con el poder de tu gloria cúbrenos Con el poder de tu gloria cúbrenos Y positioned reino muéstranos Con el poder de tu gloria cúbrenos El tanque de tu gloria cúbrenos Y tu gloria cúbrenos La gloria cúbrenos Sonido de tu gloria cúbrenos Bilo de tu gloria cúbrenos Y donoshow